Música Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, sin sonido, solo los fuertes sobreviven pues sobrevivo Si no hablo ante ti, pues no estás vivo, por eso siempre estoy moca y chivo No me hables, si no es efectivo, puesto palo a mi Investiendo money, 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 push, push, puff, puff, push, push El humo pa' afuera, killing como una nevera Pisando palomas como piso la escalera Poniendo en alto mi bandera Implantando respeto donde quiera Dominicano en la carretera Si no aguanta el fogón, sube pa' la serra Las mujeres se derriten como cerra Porque cuando las llevo a pasear, corre todo por mi cartera Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Ello tan atras, atractivo, lo dejo a todo en mute, sin sonido Tito, el HDR Yo he laden DJ Oso, produciendo Ursus Music La Paca Records Yeah La Paca Records 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 La Paca Records